Corte falla a favor de Proyecto Veritas en demanda a New York Times. Ahora se permitirá que el New York Times testifique. Eso podría ser lo más grande que le ha sucedido al periodismo en 50 años. Bueno, ahora tendrán que enfrentarse a la justicia en un tribunal bajo juramento en video. Van a testificar. Un juez de la Corte Suprema escribió el jueves que el New York Times no logró convencer al tribunal de que el caso debía ser desestimado y tampoco demostró una justificación para detener el caso. Proyecto Veritas ha demandado al periódico por afirmar que el video sobre la recolección de votos en Minnesota era engañoso y desinformativo, afirmaciones que Proyecto Veritas considera difamatorias. El grupo tiene previsto interrogar a Maggie Astor y Tiffany Tzu, entre otros empleados del New York Times. O'Keefe no ha revelado el cronograma de las declaraciones, pero dijo que permanecieran atentos. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en Español. Bienvenidos a NTD Noticias. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3 y 30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva de NTD Noche a las 10 de la noche solo por nuestro canal en Youmaker. Siga NTD Noche a las 10 de la noche. Siga NTD Noche a las 10 JW.